Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. ¿Qué es lo que escribí? ¿Qué es lo que escribí? Pleito a la luz. He aquí que viendo la oscuridad que cada día perdía terreno, decide poner un pleito a la luz. Llega el día del pleito y entonces están presente la luz y su abogado y el abogado de la oscuridad, pero la oscuridad no aparece. Pasa el tiempo y entonces el juez falla a favor de la demandada, o sea, de la luz. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué no se había presentado en la sala la oscuridad? Simplemente porque cuando hay luz no puede haber oscuridad. De la misma manera, cuando vamos poco a poco iluminando la conciencia, vamos disipando la oscuridad de ese lado insano, neurótico, de nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!